¡Hola! Soy Yossi Diez Canseco y hoy hablamos del vino tinto. ¿Sabías que desde la antigüedad se decía que era un regalo de los dioses? El vino tinto te ayuda a de alguna manera renovar las energías, estimularte, sentirte bien, levantarte y no solo eso, te ayuda a traer un buen amor. Toma vino tinto pidiendo ese deseo y verás cómo llega tu vida. Si quieres más de mis secretos mágicos, si buscas un cambio en tu vida y es hora de mover las energías y de transformarlas, mis psíquicas y yo te ayudamos. Por eso ingresa a chateaconjossi.com y cambia tu suerte. Recuerda que ahora estamos más cerca de ti.